¡Sí, sí! ¡Atención! ¡La rumba tiene algo! ¡Me invita a Guaracha! ¡Sí, cha, cha, cha! ¡Me alborotan la sangre! ¡Y nadie comprende! ¡Es como sale de la barrupa! ¡Sí, sí! ¡Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor! Cuando la ropa es caliente, qué manera de gozar Se mueve la cabeza, se mueve la cintura Se mueve todo el cuerpo y se acaba por bailar Pero qué buena es la rumba ¡Sí, mira! ¡Qué buena es la rumba! ¡Qué buena es la rumba! ¡Qué buena es la rumba! ¡Que buena es la rumba! ¡Qué buena es la rumba! ¡Qué buena es la rumba! rumba, rumba brita pa' bailar que buena es la rumba rumba pa' bailar pa' atra que buena es la rumba que buena, buena, buena que buena es la rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!